¡Bueno, Samoa Joe! ¿En serio? ¿Cómo se la tiene guardada o yo qué sé? ¡Madre mía! ¡Muy buenas, bienvenidos! ¡Estamos jugando hace buenas más! ¡Internite! En la televisión número 21 de la carrera de los hermanos Daker en WWE 2K20. Y bueno, vamos a ver el desenlace de esta serie de combates que preparó Brooklyn. Y nada, solo decir que lo que ocurre en este vídeo te sorprenderá. Así que, dicho esto, pues, ¡dentro vídeo! Ahora sí, aquí viene Caleb, que por cierto, acabo de ver la campana para empezar el combate flotando. Seguramente habré hecho un zoom. No la vamos a dejar entera, aunque sea un nuevo atuendo para esta ocasión, pero lo hemos visto ya. Por cierto, no se queda bien. Parece como si estuviese súper gordo, yo qué sé. Bueno, saltamos. Ya se escucha un perro en la calle, espero que no se escuche. Ok. Vamos a ver la entrada del Team McIntyre. Entrada que no hemos visto hasta ahora. Así que la dejamos también. La Heimbalore, ¿en qué combate la vimos? Bueno, en el combate... bueno, yo qué sé. No me ha guardado ahora mucho. Ok. Pues súper bien hecho. Me gusta mucho el pelo así que le queda... Que le cae por delante, eh. Con el tema de que lleva físicas y eso se queda súper... Bueno. Se le mueve como raro, eh. Como si fuese una cuerda o yo qué sé. Ya no me convence tanto. Estaba hablando bien del pelo de Jim McIntyre, pero ahora no soy yo. Pero eso sí, lo que es el modelo, la ropa y demás, en general mola bastante. Si es que eso... No es que se mueva raro así, no es que... No sé, no sé. Sí, bueno, obviamente es el tema de la física, es el problema. El pelo se estira ahora y hace cosas erradas, yo qué sé. Pero bueno, lo he dicho, el modelo, súper bien hecho. La ropa y todo. La física, si es que le falta... ¿Cómo decirlo? Le falta... No sé el término... Oye, cómo mola esto, ¿no? No sé el término concreto, pero le falta como zonas por las que doblarse. Le falta... ¿Cómo se llama eso? No me sale el nombre. Vamos a ver el combate. Oye, mola la zapatilla de Caleb, ¿eh? ¡Eh! ¡No! Conversión fuerte. ¡No! Ok. ¡Uh! No me sale la palabra. A ver, los modelos en 3D están formados por... Es que no me sale, en serio. Pero es básicamente eso, que le... Le falta a la ropa puntos por los que doblarse. Para que no se quede tan... Raro. Como si estuviese acartonada la ropa. Vamos, ahí. Dieti. ¡Oh, Dieti! Saltito. ¡Oh, saltito! Ahora sí. Como se nota que le hemos subido los atributos. Así que saltan... Un poco más lejos. ¡Eh! No, a ver, no puedo invertir. Cuando hacen la carrera después de invertir, no puedo... No puedo invertir yo. Y va a pasar algo grave. Ya lo verás. ¡No! Inversión fuerte. ¡Batada! ¡No! ¡Suelta, suelta, suelta, suelta! No va a soltar. ¡No! ¡Vale, mía! Si la cinemática va a saltar cuando esté el combate bastante avanzado, que tiene que ponerse en rojo Drew, eso es porque va a pasar algo grave. ¿Puedo romper la mesa de esta manera? Bueno, no. Sí, me ha invertido, además. Vale. ¡Eh! Y me inverte otra vez. Vale, bien. Vamos, ahí. ¡No! La he liado. No le estaba dando al círculo. Es que se me han olvidado algunos controles, no sé por qué. Lo de arrastrar más que nada. Ah, bueno, creo que ya sé cómo es. ¡Uf! ¡Madre mía, qué hostias! Vale. Aprovechamos. ¡Bien! Venga, 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 venga. ¿Te gustan mis nuevas zapatillas o qué? Vale. Ahí vamos. ¡Quieta las manos, quieta las manos! ¡Vamos, ahí! Ok, a ver si me sale ahora. No, no me sale, no me sale. ¿Y me inverte otra vez, en serio? A ver si me lo hace, ¿verdad que sí? Parece que ha dicho, mira, así se hace, el Piedriver. Vamos a ver. ¡Uf! Vale. Aquí, no. No para de invertir el maldito, eh. Vamos, invierte. Buenísima. Vale. Bien. Vamos a ver si le podemos saltar encima. ¡En serio, venga, hombre! Y me invierto otra vez, ¿cómo no? Bueno, 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 bueno. Nos podemos levantar, ¿no? Uy, espérate, espérate, espérate. Un siete. No, 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 no me digas esto. No me digas esto. Vale, menos mal. Gracias, Triv. Aunque creo que no daba tiempo a lo mejor, eh. Se sube otra vez. Ok. ¿Dónde vas? Uf, no para de invertir. Pero es que no para de invertir, eh. Vale, tiene el finisher ya. Bueno, bueno, bueno. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Te voy a contar, eh. Uh, buenísima. Vale. No. Ven aquí. Eh, 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 eh. Que te pillo, que te pillo. Te pillo. Y me ha pillado él. Me ha pillado él. Madre mía. Vale, tengo lo de levantarme. Ahora sí. No. Pero, ¿qué pasa aquí? Es muy difícil, eh. Vale, se la va a liar. Se la va a liar, Caleb. Se la va a liar. Venga, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Pero gírate. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. No sé. Algo ha pasado aquí, eh. Algo ha pasado. No es normal que le acabe de hacer el personal que diga y no se caiga al suelo. La primera vez que me pasa eso, eh. Vamos al suelo. Ah, con un simple dropkick, sí que se cae. Y se come el crossline. En rojo, ¿ahora qué? Vale, vamos a pegarle, como dice el objetivo. Vamos, ahí. Intercambio de golpes. Uh, cabezazo. Madre mía. Arriba, 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 hombre. Arriba. No, no, no. Se viene, se viene. Bueno. Uy, que se puede liar mucho aquí esto, eh. ¿Vale? Diddy. Pero, ¿por qué va a contar con un simple Diddy? ¿En serio? ¿Por qué? No sé. Al menos que hiciesen un ataque bastante más fuerte. ¡Bueno, Samoa Joe! ¿En serio? ¿Cómo se la tiene guardada o yo qué sé? Madre mía. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Alguien me explica eso? No lo entiendo. No lo entiendo. Oh. ¡What! No me imaginaba que iba a perder, eh. ¿Pero qué es eso del brazo? Me he quedado loquísimo, eh. Me he quedado loquísimo. Ahí lo coge Triu para dársela a Becky Lynch. Pero es que no lo entiendo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No lo entiendo. ¿Qué es eso? No entiendo nada. ¿Por qué esta golpe de esto tan raro de golpe? Pues nada. 4455 VCs, la ropa de Dayan, ¿ok? Y la arena New Day, aunque la habíamos conseguido ya, o yo qué sé. Bueno, continuamos. Si solo la seguridad hubiera hecho sus trabajos esa noche, Samoa Joe nunca hubiera conseguido pasar el detector de la arena de metal de arena. Lo siento, intento mantenerlo positivo. Lo que es difícil de hacer porque nuestra historia no sería completa sin hablar de un gigante negativo. Están mirando. No, 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 no. Pero, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. And she wasn't just a jerk to us. She disrespected anyone she dealt with, including WWE legends. Is that all you got? It feels like you're taking a teacup poodle for a walk on my back. Excuse me, Ms. Von Braun, can we talk? Can't you see I'm conducting important GM business? Come on, I really need you to get in there. Work it. It will only take a minute. What? I don't want my car washed or candy from your stupid kid's fundraiser or whatever crap you're selling. Actually, I'm the original American hero Kurt Angle. You know, the Hall of Famer you borrowed your nickname from without asking. Come back in five with stronger hands. So what do you want? An autograph from the real American hero? A picture? Tell me what I need to do to make you go away. I need you to drop the lawsuit against me. If you don't, it will bankrupt my family. No chance. I'm the way more famous American hero, and I will not allow you to continue profiting off my celebrity. I won a gold medal for my country with a broken freaking neck. What have you ever done that makes you an American hero? Uh, filed a trademark? Security! Wait. Maybe we can settle this without lawyers. If there's anything that could change your mind, I'd do it. Anything? It just so happens we have a superstar who has gone for a very long time and needs to knock off some ring rust. So I'll drop the lawsuit if you can beat Samoa Joe. But Joe's a monster. He's got that bionic arm that could tear me apart. And I haven't competed in years. Samoa Joe hasn't competed in years either, so it should be a competitive match. Good luck. En serio. Vale, van a pelear. O sea, nosotros vamos a controlar a Crangle. Oye, me mola, me mola. Además que, no sé, siempre ha sido un luchador que me ha gustado controlar. Y el caso es que, claro, no estamos en 2020. Se supone, bueno, en 2019. Se supone que el tiempo ha avanzado más todavía. Será a lo mejor 2030 o incluso más. Así que lo del brazo bionico en parte tiene medio sentido, o yo qué sé. Pero que sea completamente metálico, eso es lo que no tiene tanto sentido. Pero espérate, ¿va a pelear con el traje en serio? Porque no puede pelear con su atuendo normal. Lo que no entiendo es eso, porque no lo hace... Bueno, claro, no lo van a hacer más mayores. Sería bastante trabajo, la verdad. Y no contaba la empresa con mucho tiempo como para hacer ese tipo de cosas, eh. Ok. Pobrecillo, realmente en este año, que ahora mismo no sé cuál será, ¿cómo estará Corengol? Es que sobre todo el cuello tiene que ser un problema, eh. Aunque bueno, hasta hace nada ha estado peleando. Tiene que tener, que diga, que me trabo, tiene que tener el cuello reventado realmente, eh. No sé ni cómo fue capaz de pelear así. Bueno, aparte los brazos no los tiene muy bien tampoco, ¿no? O las rodillas, yo qué sé. Está realmente bastante hecho polvo, eh. Y aquí viene Samoa Joe. Esta entrada la hemos visto todos, pero en la serie no. Así que, la primera entrada que se mostró en... Uy, cómo mola, ¿no? La primera entrada que se mostró en... Con videoingame del juego. Ok. Qué paranoia lo del brazo, eh. ¿Pero es que le pasó algo en el brazo, se supone, o...? No sé, a lo mejor pasó algo en la historia y ni siquiera me acuerdo. Y tiene los pantalones de esa manera. Y las botas también. Bueno, no, yo qué sé. Sí, parece que simula un poco el color del brazo, ¿no? Sí. A ver, mola. Pero es raro, eh. Fíralo. Qué paranoia, eh. Es que tiene el brazo sustituido por... Por un brazo biónico, totalmente, eh. Imagino que el combate será más difícil solo por esto. Algo... Algo pasará. Madre mía. Da hasta mal rollo, eh. Pero nada más mal rollo que el... A-Styles de oro de 2K19. Que, por cierto, tengo el combate en YouTube, eh. 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 Vamos, ahí. Esto te lo has comido, eh. Esto te lo has comido, eh. Y eso también, eh. Y eso también, eh. Ven aquí. ¡Eto, Gali! Está en forma, está en forma todavía. Curengo. ¿El meso plex? Madre mía, madre mía. Oye, el traje está bien hecho, eh. Ven aquí. Oh, oh. Vale. Backbreaker. No pude invertirlo. Uh, lo que me ha bajado a la vida, lo habéis visto. Madre mía, ¿qué dices? Se supone que tenemos que ganar el combate este. Vale. Por aquí. Por aquí. Bien. Venga. Venga. A ver, conseguimos otra inversión, por si acaso. Bueno, 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 bueno. Uf. Eso sí podía invertirlo. Me ha salido el iconito de invertir. Madre mía. Cualquier ataque en el que se usa el brazo ese, me quita un montón de vida, eh. Vale. Buenísima. Eso sí, el impulso le sube igual de lento. Menos mal. Vamos ahí. ¿Te imaginas que si hago ataques en el brazo me hago daño yo? Eso es lo que no sé cómo se hace. El daño localizado. No sé cómo se hace. No tengo ni idea. Vale. Está en amarillo. Vale, levanta, levanta. Vamos. Ok. Venga, Slam. Y le invierte. Bueno, 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 bueno. Bien, 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 bien. Se la lía, se la lía, se la lía, se la lía. Uno, dos y tres. Victoria para Torengo. Ni con brazo biónico ni nada. Uy, el árbitro, pobrecillo. Se le llega a pillar los despedazas. Madre mía. Ahora sí que tiene que estar enfadado, eh. Samoa Joe. El Terminator. Madre mía. Desde que te gusta estar involucrado en mi negocio tan mucho, tal vez que te debes pagar todas las billes legales para el juramento que tengo que bajar ahora. ¿Sí? Bueno, te has jugado con nosotros en la Best of Five Series y eso costó Red her título. So, I'd say we're even now. Is that what you think happened? I signed Samoa Joe because he was unfairly let go from WWE, not to mention he's a great addition to the roster. But I had nothing to do with him costing you the series. I don't control him. No one can. Which is something you should be very worried about. So, if you're not out to get us, then prove it. Give me a rematch for my championship that I lost without ever being pinned. Let me think about that. No. That's what I thought. But what I will do is give the audience something new and fresh. Trey, you're going to face Adam Cole next week for his WWE Championship in a no disqualification match. See, maybe I'm not so bad after all. Now, if you'll excuse me, I need to go find someone else I can sue to recoup my losses. That's what I thought. That's what I thought. That's what I thought about. That's what I thought. That's what I thought about. And here comes Adam Cole. Entrable, that's what we've seen too. But let's see another one. Ah, there he is. There he is, sir. He's going to make his famous gesture. Adam Cole, baby. And no, no se le aplaste al pecho cuando hace eso. He's going to make it. Bueno, las manos se ven a lo mejor un poco raras. Como más grande de lo normal, o yo que sé. Sí puede ser, porque el tío Grandujón no es para nada. Es más bien pequeñito, ¿eh? En comparación a la mayoría de los que hay en el roster. Pero bueno. Curioso que tenga el título precisamente Adam. Uno, es que claro. Aprovechando que es una realidad alternativa a esto que se está viendo aquí. Pues ya de paso le dan el título a alguien que no te imaginas que lo pueda tener ahora mismo. Yo que sé. No, mola, mola. Puede que estéis escuchando a lo mejor la música doble. Y es que he subido más el volumen y no debería hacer eso. En el volumen de los cascos, quiero decir. Así que ahora para el combate lo bajaré. Aunque va a quedar un poco raro porque va a salir lo del volumen ahí arriba. Pero bueno. Ok. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Adam Cole! ¡Baby! Ok. Seguir en el combate. Por favor, Samojo, mantente al margen de esto porque quiero que Caleb... Bueno, queremos que Caleb se lleve el título. Y haga algo importante. De verdad. Ok. Vale. Como mola y electrificado, ¿eh? La gente animando a Adam Cole. Bueno, ya ha bajado el volumen. Lo habéis visto seguramente ahí arriba. O a lo mejor no lo captura, pero yo creo que sí. Estamos hablando de esta parte de la historia bastante, ¿eh? La de New Day, bueno, la del episodio anterior, bueno, la del 19 concretamente, porque este ya será el 21, imagino. Fue un poco raro por la cinemática, soy yo que sé. No, pero esta está siendo bastante interesante, ¿eh? Vale. Pues se viene el combate. Brilla demasiado, ¿eh? Está bien hecho, pero a la vez está raro. Todo vale. Vamos, ahí. Vamos a muerte, a por él, ¿eh? Va a pasar algo, es que lo estoy viendo venir. Por cierto, un montón de cinemáticas, ¿eh? No puedo divertir. Hay cosas que no puedo divertir. Por aquí. Diversión fuerte. Patata. No. Uf. Qué rodillazo. No puedo hacer nada, ¿eh? Ahora. Madre mía. Por favor, que cambie la animación esa, que está súper antigua la ya. Madre mía. Ah, encima vacila, ¿eh? No. Vale. Invierte. Ahora sí. Vamos ahí. Ven aquí. Vamos. Me invierte, obviamente, pero estamos en ventaja, ¿eh? ¿Vale? ¿Lo he metido? No, no lo he metido. Ahora sí, inversión fuerte. Venga, ahí. Arriba, 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 arriba. ¡Vamos! Lleva el suplex. Venga, ahí. Arriba, arriba, antes de que se le pase el negativo. Venga, ahí. ¡Bueno! No, 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 no. ¡Vamos al suelo! Venga, saltito, saltito. Vale, lo hemos pillado. Pensaba que no, ¿eh? No, hombre, arriba. Me pongo en positivo para hacer más daño. Por si alguien no lo sabía, lo sabe eso. ¿Cuenta por hacer algo? ¡Uno! ¡Bolazo! ¿Qué te pasa, eh, Adam? Tanto campeón, ¿para qué? No eres capaz de hacer nada. No me has quitado ni la primera barra todavía. Y si viene el personal. El otro personal como era. Así a lo mejor. Vale, vale, vale. Me lo he invertido. Me lo he invertido. No, pero estamos a 51 igualmente todavía, ¿eh? No. Cuidado, 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 cuidado. Vale. Venga, ahí. No. No. No puedo invertir. Vale, me lo avante rápido. Dropkick. Uh, bueno, igualmente. Rodillazo, también está bien. Mira. Vuelve. Madre mía, como invierte, ¿eh? Pero va a perder que diga el personal, al menos. Madre mía, superkick. Vale, me lo va a hacer, me parece, ¿eh? No, no me la he hecho. Ya he perdido las dos inversiones. Ver aquí. Bien. Arriba. Se vino el rodillazo, ¿eh? Aunque creo que voy a cambiar el ataque este. No me convence del todo. Pega, 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 pega. Bien. Uy, espérate. No, 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 no. No quiero hacer eso. Vamos al suelo. Ha quedado súper raro, pero bueno, da igual. Aprovechamos ahora. ¡Vamos ahí! ¿Qué te ha pasado, eh? En la cara. Una burlita. Venga, venga, arriba, 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 arriba. Estaba clarísimo. ¿Qué? Ya lo sé, ya sé por qué lo hace. ¿Qué estás haciendo? ¡Covérate! No voy a ganar así. Bien. Esto es para poder pelear contra él por el título. Cosa que no pudo hacerlo otra vez. Pero ¿no debería haber descalificación? Debería, ¿no? Esto no debería ser así, ¿eh? Ok, ok, ok. Sí, pero lo ha hecho por eso. Básicamente. A lo mejor sería el combate sin descalificación y no me he enterado yo. Yo qué sé. Ok. Mola, eh, la historia de esta. Mola bastante. Una victoria un poco amarga, eh. Y ahí está tachado. Ganar el Universal Championship. Continuamos. Now everyone's gonna look at me like I'm some kind of fluke champion. Again. I know you're frustrated, but maybe it's not that bad. Besides, if you defend it enough, then people will respect you. Seven years. Seven years ago, you took what was mine, and I never got to take it back. You know, a lot of significant life events can happen in that amount of time. Birthdays, holidays, funerals, and I miss them all. Because for over 2,500 days, one thing has consumed me. Revenge. I even augmented my body to ensure that when the time came, there would be nothing that stopped me from destroying you. So now, we're so close. I helped you win this championship for one reason only. So I can finally take back what you took from me. But that doesn't even make sense. It's not the same title. Don't. Don't say that. It's the same. It's exactly the same. Seven years, and the surgery and the pain, and I am going to take it back. Hey, you want to tell me what that was all about? I had nothing to do with it. You think I wanted to win the title like that? I don't think you give a damn as long as you're champion. I want my rematch. I promise I'll make this right. Okay, chump. Okay, Trey. How about we do that right now? No. Trey? Trey, let's go. From the outside, my life looked pretty good. I was WWE champion and I was about to team with none other than Ronda Rousey in the Mixed Match Challenge. The truth is, I couldn't enjoy any of that. I had a maniac breathing down my neck who'd spent seven years planning my demise. But at least my title defense against Adam Cole would take place in a steel cage so that psychopath couldn't interfere. Or so I thought. Well, if you look at the fight, yeah, my God. I thought I was going to have descanso. Que por cierto, os digo que en mi opinión de aumento de toda serie la mejor cinemática que he visto hasta ahora ha sido la de Samoa Joe y Adam Cole. No sé, me ha gustado mucho el diálogo que ha habido. Bueno, el diálogo. Me ha gustado mucho lo que ha pasado. No sé, me ha parecido muy realista. Muy... como lo que pasaría en la WWE real. Quitándolo del brazo biónico, pero bueno. Okay. Esto va a ser cortito más que nada porque ya hemos visto también la entrada de Adam Cole, así que la saltamos. Aunque esta vez entra sin título, pero bueno. Ahí está, en la que haga lo de Adam Cole, baby. Saltamos. ¡Adam Cole! ¡Baby! ¡Baby! Con lo de baby me ha venido a la cabeza a little bit of the public. No sé por qué. Si os digo la verdad, me estoy viendo del canal de AEW, así se llama, ¿no? Me estoy viendo solo algunos videos en los que aparece Chris Shaddy. Es que me encanta el tío. Y es lo que dijo uno, que lo hizo súper bien con el tema de la lista cuando estaba en WWE y ahora lo he hecho con el champagne. ¡Le champion! No sé pronunciar francés, lo siento. ¡Le champion! Ese mola muchísimo. Incluso se está vendiendo ahora el champagne, que se llama Little bit of the public. Lo dejamos a un lado ya y vamos a lo importante. Ok. Lo tenemos que poner en amarillo, o sea que nada se va a meter ya Alan conmigo Samoy Joe en el combate. ¿Dónde vas? Vamos a hacerlo, hombre. ¡Venga! Bueno, me vale igualmente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y... Diez. Quita de aquí, hombre. Y aquí vendría un montón de bien hacer el finisher, ¿eh? ¡Venga, hombre! ¡Arriba! ¡Uy, mi muerte! Parecía que iba a hacer el arque y yo, yo que sé. Top kick. ¡Vamos al suelo! ¡Madre mía, qué combo de ataques! ¡Eh, bueno, bueno, bueno! No vale hacer eso, hombre. ¡Dónde ibas! ¡Vamos, ahí! Esto está en amarillo. ¿Ahora qué? Ok. ¡Vamos, ahí! ¡Arriba! Oye, me están molando mucho estas cinemáticas, ¿eh? ¿Sabes quién va a venir a evitar que gane Adam Cole? ¡Es que estaba clarísimo! ¡Hala! ¡Estaba clarísimo! ¿Se va a salir ahora Caleb? ¿O qué? Me está molando un montón la realidad con Samoa Joe, ¿eh? ¡Es que está que se lo vaya a llevar con ese brazo que tiene! ¡Está obsesionado, eh! ¡Uh! ¡Me ha pillado! ¡Uf! Ahora tenemos que ganar simplemente. Por el momento, creo que no ha habido un combate en el que hayan. Ha habido dos cinemáticas dentro del mismo combate, no después. ¿Vamos? Pues espero que no me salgan las teclas para salir del ring. Uno de la jaula. ¿Dónde vas tú? ¡Venga! ¡Venga! ¡Abajo! ¡Vamos ahí! Podazo que te llevas en toda la cara. O sea, tenemos que contar o rendir, ¿eh? No vale salir. Supongo. Aunque yo creo que sí vale, pero... Bueno, no, por la cinemática, imagino. Habrá que contar. ¡Ya vas! Ven aquí. ¡Fishbusters! ¡Se viene personal! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡No! ¡Y me invierte! Bueno, menos mal. Me ha estado mal del todo. ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Espérate, espérate, espérate! Vale, invertido, creo. ¡Bien! ¡Vamos, ahí! ¡Arriba! ¿Lo pilladeo? Creo que no llego, ¿eh? Bueno, me ha hecho el dropkick. Me vale también. Ok. No, eso no quería hacer. Me ha pillado. Me ha pillado. Vale. Ahora sí, ahora sí se viene. Ahora sí se viene y se lo lleva. ¡Vamos, ahí, hombre! A contar. Uno, dos, y se libra. Pero espérate. No está acabada la cosa. Tenemos el finisher todavía. Venga. Arriba, señor. Arriba. Vamos. ¡Y se lo come! Vaya que sí. No se libra, no tiene tenacidad. Uno, dos, y victoria para Keyleth. Pero yo tendría miedo si fuese él. Ganar el combate es como, maldita sea, Samoujo va a seguir detrás de mí. Uno, aunque no ganase, ¿eh? Seguramente sea de su ingeniería Samoujo para que tuviese el título. Es como una especie de pesadilla esto, ¿eh? Como la celebración esta, ¿eh? No, si tuviese siempre las físicas así el título, así mola un montón, ¿eh? Mira, 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 mira. Ok. Pues defienda el título. Y bueno, espero que haya descanso ahora para dejar el episodio. Y ya se está largando bastante, ¿eh? Great job defending your title against Adam Cole. Thanks. More importantly, I showed everyone I didn't need Samoujo's help to do it. You have anything left in the tank for your mixed match challenge later? Honestly, I'm running on fumes, so I'm kind of hoping Rhonda carries our team tonight. By the way, do you even have a partner yet? No. Brooklyn's making me wait until the last minute to find out who it is. Typical. Well, whoever it is, we might have to face each other at some point, which is going to be weird. I know, but FYI, I just put win mixed match challenge on the list, and I plan on being the one who crosses it off. We'll see. Vale, descanso. Oye, si llega a pasar eso, que se enfrenten Caleb y Diane en un mix, eh, yo qué sé, no sé cómo se dice. Mix, challenge, yo qué sé, da igual. Si llega a pasar eso, ¿controlaremos a uno de los dos? Es que sería súper raro, es como darle el protagonismo a uno de ellos solo. O a lo mejor elegimos a quién controlar, yo qué sé, no sé, no creo que llegue a pasar eso. Bueno, lo de leer los mensajes y demás lo dejaremos para el siguiente episodio. Así que, espero que os haya gustado mucho este episodio número 21 de la carrera de los hermanos de Iker en WWE 2K20. Si os ha gustado, ya sabéis, un bonito like, por favor, que cuesta nada, solo es un click. Comentad por ahí, con lo que queráis, seguirnos por Twitter, arroba estamos jugando, que siempre estoy activo por ahí. Activad la campanita para saber cuando subimos los vídeos y suscribiros a este bonito canal que se llama Estamos Juegos CP y así yo me voy a ir de aquí. Así que, goodbye, adiós.